Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las tres de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diálogos provinciales, en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es miércoles, es 20 de diciembre y hoy vamos a tratar esa subida del subsidio por desempleo pactada por los Ministerios de Trabajo y de Economía y aprobada ayer por el Consejo de Ministros que eleva la cantidad que percibirán los beneficiarios hasta los 570 euros, al menos en los seis primeros meses. Luego trataremos de explicar esta subida y lo que supone para las más de 30.000 personas que reciben este subsidio en Castilla y León. Nos volveremos a ir a Palencia, como ayer, la provincia de moda desde luego esta semana, porque allí hay nuevos artistas confirmados para el Festival Palencia Sonora que se celebra entre el 6 y el 9 de junio y que además de reconocidos grupos como Arde Bogotá, Sinova o El Columpio Asesino, cuenta con otras cuatro bandas de calado nacional que han confirmado su presencia en las últimas horas. Luego las conoceremos con su director. También conoceremos la presencia que a lo largo de los años ha tenido Castilla y León en Los Goya, gracias a una exposición que es el primero de los actos previos que tendrán lugar en la comunidad con motivo de la celebración de esa gala de los premios de la Academia de Cine en Valladolid el próximo 10 de febrero. Y esto sucederá en la primera hora de Vive Castilla y León, pero hay más, ya saben, a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez. Ahí conoceremos las dos etapas de la próxima edición de La Vuelta a España que discurrirán por nuestra comunidad. Todo lo que ha traído también el Pleno de las Cortes de Castilla y León, la programación del festival León vive la magia y la agenda deportiva de estos días, entre otros muchos temas. Cartel, como ven, repleto de invitados, de protagonistas y de temas de actualidad en Castilla y León, con el que disfrutaremos de dos horas de radio en Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! En Vive Radio tienes una cita con Roben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Roben Kutzi. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. Ayer, como decíamos, hubo Consejo de Ministros, el penúltimo ya del año, y entre todos los acuerdos alcanzados por el nuevo gobierno, destaca, desde luego, la aprobación de la subida del subsidio por desempleo. Ya saben, la ayuda que reciben aquellos ciudadanos que han agotado la prestación del paro, que no han encontrado trabajo, y que si no existiese esta ayuda, pues se verían abocados a la exclusión social al no contar con ningún ingreso. Pues bien, esta ayuda, que hasta ahora era de 480 euros, se aumenta hasta los 570 durante los seis primeros meses, gracias al acuerdo que han alcanzado el Ministerio de Asuntos Económicos, el que dirige Nadia Calviño, hasta su próxima y previsible incorporación al Banco Europeo de Inversiones, y el Ministerio de Trabajo, cuya cartera posee la vicepresidenta Yolanda Díaz, cabeza visible de la parte de sumar en este gobierno. La aspiración que tenía Díaz era mayor, era llegar hasta los 660 euros, mientras que la de Calviño era la contraria, era reducir el tiempo de percepción de la ayuda, pasando de los 30 que hay actualmente a 12 meses, y también la cuantía, al querer mantenerla en los 480 euros actuales, y progresivamente ir bajándola hasta los 300 euros. Al fin, ha habido entente entre ambos ministerios, entre ambas partes del gobierno, ha habido acuerdo, y el subsidio por desempleo queda fijado en 570 euros, aunque con condicionantes. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos condicionantes? En primer lugar, el del tiempo, aunque, como decías, el subsidio aumenta los seis primeros meses hasta los 570 euros, lo que supone un triunfo del ala de sumar en el gobierno. Lo cierto es que esa cantidad irá disminuyendo hasta los 540 euros en los seis meses siguientes. Es decir, en la segunda mitad del primer año en el que se cobre el subsidio. Y a partir de ahí, durante el año y medio restante, se quedará en los 480 euros actuales. Eso sí, todas estas cantidades quedan sujetas, Carlos, al IPREM. Vale, y para explicarle a los oyentes qué es eso del IPREM. Es clave explicarlo porque el IPREM son las siglas del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y es un valor que el gobierno estableció en el año 2004 para tener en cuenta más factores que simplemente el salario a la hora de conceder ayudas, becas, bonos sociales, subvenciones, o precisamente este subsidio por desempleo. ¿Y en qué afecta entonces a este subsidio del que hablamos hoy, esto del IPREM? Pues en que las cantidades que hemos dicho se basan y se basarán en el futuro en el IPREM. Ahora mismo el IPREM es de 600 euros. Por ello, la cuantía que recibirán los beneficiarios del subsidio al desempleo durante los seis primeros meses será de 570 euros, que es el 95% del IPREM. Durante los seis siguientes, como hemos dicho, serán 540 euros, el 90% de este indicador. Y a partir de ahí, y hasta completar los 30 meses del subsidio, será el 80%, que con el IPREM actual supone 480 euros de ingreso al mes. Pero claro, si el IPREM cambia, Carlos, las cantidades del subsidio también cambiarán. Es decir, y para situarnos que si el IPREM sube, digamos, por ejemplo, por poner una cantidad hasta los 650 euros, el subsidio por desempleo crecerá hasta unos 617 los seis primeros meses, haciendo así el cálculo aproximado, 585 los seis siguientes y 520, ¿no? Hasta llegar a los 30 meses. Eso es. ¿Y qué más condicionantes existen? Pues por ejemplo, para los mayores de 52 años, la cuantía del subsidio no subirá y se mantendrá en el 80% del IPREM. Es decir, ahora mismo en 480 euros durante los 30 meses. También se elimina el mes de espera entre el cobro de la prestación por desempleo, del paro, para que la gente nos entienda, y la percepción del subsidio. Un mes en el que antes los ciudadanos se quedaban sin ingresar nada y que ahora se activará automáticamente para que, si agotado el paro no han encontrado trabajo, puedan cobrar al mes siguiente ese subsidio por desempleo. Y se incorpora la protección a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales agrarios del conjunto del país, no sólo de Andalucía y Extremadura como ocurría hasta ahora. Y otra novedad más, es que se podrá compatibilizar el cobro del subsidio y un salario que no complete una jornada laboral durante seis meses, según el gobierno, para facilitar la transición al mercado de trabajo de estas personas desempleadas. La mayoría son además de larga duración. Y que además, como hemos dicho al inicio, ascienden a más de 30.000 en nuestra comunidad en concreto. Y con datos de octubre de 2023, hay 31.282 personas perceptoras del subsidio por desempleo en Castilla y León, de las más de 800.000 que existen actualmente en el conjunto del Estado. Y que con este nuevo acuerdo del gobierno entre las dos partes, entre las dos salas del Ejecutivo, entre Sumar y el PSOE, se acercará al millón de ciudadanos compatibles con la percepción de esta ayuda para encontrar trabajo y, como decíamos al inicio, no caer en la exclusión social. Vamos a ver cómo ha sentado esta medida entre los agentes sociales de la comunidad, los que pertenecen al diálogo social. Y hablamos ya con el secretario de Acción Sidical y del diálogo social de UGT en Castilla y León, con Raúl Santa Eufemia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer por la tarde, precisamente desde UGT en Castilla y León, valoraban positivamente esta reforma, esta subida del subsidio por desempleo, pero la consideraban incompleta. ¿Qué le falta a esta medida? Ya no es que le falte. Le falta primero un ejercicio totalmente propositivo de mantener una mesa abierta, en la cual haya propuestas por todas las partes, se reciberá bien, y, sobre todo, se llegue a un consenso de un documento de las partes que luego en el día a día estamos, pues eso, representando a trabajadores, tratando otras líneas en materia de inserción o de trabajo, de empleo y esos itinerarios para poder llegar realmente a tener visibilidad y cotizaciones a los trabajadores en Castilla y León o a nivel nacional y en materia de empleo. Por tanto, sobre todo, ha faltado en el que se haya mantenido una mesa en la cual se llegase a un consenso de texto y de acuerdo. Se sienten, por tanto, desplazados por esta batalla interna de PSOE y Sumar a la hora de llegar a acuerdos en este tipo de cuestiones. ¿No se está contando lo suficiente con el diálogo social para consensuar este tipo de medidas? No se está contando tanto para el consenso final del documento. Está claro que al final sí que hay reuniones. Ha habido dos años y pico en el cual, tanto con la reforma laboral, como en materia de subsidios, como en los próximos días estamos hablando con el material del SMI, hay ejercicio propositivo del Gobierno por la parte de una y otra parte, por decirlo así, tanto en la parte social antes con Escribá como con Trabajo o con Yolanda, pero atendemos en el que cualquier unidad tan importante, y entendíamos además que podía ser por esos plazos de los fondos europeos que había que llevar realmente que ejecutar, bueno, pues entendemos también las prisas o el ejercicio propositivo del Gobierno para poder publicar en Consejo del Gobierno o en el BOE cualquier acuerdo. Pero sí que entendemos que no es la palabra desplazados, pero que entendemos que si desde el segundo uno se habla de progresismo, se habla de participación, se habla de tratar con salientes sociales y económicos en las mesas, las propuestas para las comunidades autónomas y para la nación, para empleados, desempleados y todo lo que es el sesgo de ciudadanos, bueno, pues que acabe realmente una reunión con un consenso y que todos somos perceptibles a que, bueno, con una expresión que creo que se entiende muy claro, todos podemos dejar gato la pelo en la gatera, pero está claro que al final hay un consenso final. En esas reuniones les han comentado de dónde pueden sacar toda la cantidad económica que se necesita para poder acometer esta subida del subsidio por desempleo. Bueno, yo estoy hablando también a nivel autonómico, soy el responsable del gobierno social y de la organización colectiva en materia de Castilla y León, bueno, tenemos ejercicio propositivo también de nuestro confederal, de los compañeros que están negociando ministerialmente, no me toca a mí como tal, porque no estoy presente en las reuniones, yo no he tenido esa explicación oportuna, porque realmente no estoy en esa mesa, sí que es cierto que, bueno, que entendemos también que si se ha abordado como se abordó la reforma de las pensiones, si se ha abordado la reforma laboral, como se puede abordar los próximos días, tanto el SMI como el posible encarecimiento, sobre todo también en el despido, es porque realmente sí que hay un sustento económico y se está demostrado también con fórmulas que esas sí que han sido consensuadas, como fue la reforma de las pensiones. Por lo tanto, entre fondos europeos y los fondos del Estado, seguro que sí que han visto la fórmula de poder sustentarse, porque se nos sería mucho más alocado el haber adelantado tan rápido una línea de reforma en la cual, bueno, pues es propositiva y es positiva, pero que decimos que se podría haber tomado como disjección con salientes sociales y económicos para poder abordar realmente un ejercicio consensuado para seguir evolucionando progresivamente para la sociedad. Vamos precisamente a hablar de Castilla y León. No sé si calculan en UGT más o menos a cuánta gente puede beneficiar esta subida, además de a los 31.000 preceptores actuales. Sí, bueno, pues como se incluye el colectivo de menores de 45 años desempleados que en cargos familiares estaremos dotando más o menos en la estimación de unos 7.000 personas más. Entonces, aquí podemos hablar, como bien daba antes el dato en vuestra cadena, esos 31.000 y algo, con 7.000 más, bueno, pues en la estimación sería cerca de 40.000, incluyendo, ya digo, a esos nuevos colectivos que estamos hablando de cerca de unos 70.000 personas más. También señalan precisamente desde UGT en esa primera valoración que se hacía del acuerdo ayer que dos de cada tres beneficiarios en Castilla y León son mayores de 55 años y más de la mitad son mujeres. ¿Qué se puede hacer para acabar con la vulnerabilidad de ambos colectivos? No sé si esta subida es suficiente. Bueno, sobre todo el problema es que cuando la mujer la invisibiliza sectorialmente tiene que ser un subsidio, el reciclaje único, y lo digo así, a no ser que tengas una gran formación académica, que al final por su, bueno, pues al final por su modelo de vivendi, el poder de quedarse embarazada, el poder buscar también un ámbito familiar, el crecimiento de la propia familia, bueno, pues al final son ellas las que al final gestan, las que al final aborran también un cuidado de ese niño gestante, aunque es verdad que estamos trabajando con el gobierno en materia de, bueno, de esa parte de que entre hombre y mujer también se concilió en el cuidado del menor y no solo se pueda asesgar y parar la vida familiar o la vida laboral de la parte femenina. Entonces está claro que al final en la parte del subsidio de desempleo el problema es cuando es una parada de la valoración, porque además la otra gravedad es lo que hablamos siempre, ya no solo con el Ministerio de Trabajo, sino con la boca patronal. En materia COE, COE Nacional, Ciudad de Castilla y León, un CEPIME, pero también con el resto de empresas a muy pequeñas o micropymes, como pueden ser la mayoría de Castilla y León, en que tanto la parte de mujer, cuando se la recicla o se la inserta otra vez al mundo laboral y se la hace visible y cotiza, son sectores totalmente precarios, sobre todo en el cuidado de personas mayores, cuidados de menores, limpieza, por lo tanto también tenemos que abordar y acompasar ese reciclaje y ese inserto en el mundo laboral de la mujer en trabajos más dignos y menos precarios y, por lo tanto, sustentos tanto en tiempo como en economía. Y el denominador de 1995, pues es el edadismo, el edadismo que se ha marcado realmente con esa invisibilización de aquel parado de la duración o aquel parado que ya lleva unos años, bueno, en su parte de DNI, en el que, bueno, ya no hablamos de 1995, o sea, no, algunos sectores o empresas que a partir de 45 ya no para las empresas son realmente útiles ni productivos. Por lo tanto, una vez más, bueno, pues abordar, bueno, no sé la palabra culpa, pero sí que se recicle mentalmente, bueno, pues esos cavernarios patronales en el que tanto a parte de ser gogo de mujer como a parte de mayores de 55 años, bueno, pues ya no son útiles para realmente la producción de sus empresas o mínimo para, bueno, realmente empleos dignos y bienes remunerados y ancados en tiempo. Desde luego hay que buscar soluciones a esos dos problemas que ahora mismo apuntaba el secretario de Acción Sindical y del Diario Social de UGT aquí en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, precisamente sobre el edadismo y el problema también de que los cuidados muchas veces los tenga que afrontar siempre la mujer y por tanto no pueda tener las mismas condiciones ni la misma capacidad se le permita desde las empresas y desde el mundo en general de asociativo, pues bueno, de incorporarse a ese mercado laboral. Agradecemos, por supuesto, que haya participado en esta tarde de Vive Castilla y León y que nos haya acompañado y explicado la postura del sindicato de UGT a Raúl Santa Eufemia. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a vosotros. Y pasamos ahora a saludar al otro sindicato mayoritario en la comunidad, a Comisiones Obreras, que también desde luego es miembro del Diálogo Social y desde donde nos atiende la secretaria de Empleo del sindicato en Castilla y León, Nieves Granados. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes. ¿Qué valoración se hace desde Comisiones Obreras en Castilla y León de este acuerdo entre los ministerios de Economía y Trabajo para aumentar, como decíamos, el subsidio por desempleo? ¿Es suficiente esa cantidad, esos 570 euros, para los seis primeros meses? Bueno, realmente esta modificación que se va a hacer del subsidio por desempleo nos parece que primero tenía que haber pasado por las mechas del diálogo social, que esto es algo que teníamos pendiente desde el año 2015 y no hemos podido participar en la definición de este tipo de subsidios. Respecto al importe que usted me plantea, bueno, pues se están variando las cuantías, se están variando el acceso y realmente es que tampoco sabemos exactamente cuál es el número de personas que van a ser susceptibles de cobrar estas ayudas. Porque de momento, pues en este mes hay en Castilla y León 31.000 personas cobrando el subsidio, más otras 3.500 la renta activa de inserción. Pero, bueno, realmente han disminuido los perceptores desde la reforma laboral. Hay menos percepciones de prestación y de subsidio por desempleo. Entonces, bueno, pues esperamos que sí que sea una cantidad adecuada para esta finalidad. Supongo, Nieves, que es bueno también que ese número disminuya. Si presupone o como parece ser es porque hay más personas incorporadas al mercado laboral. No sé qué mejoras incluirían desde sus sindicatos, desde comisiones obreras, para poder hacer que este subsidio llegue a todas las personas que lo necesitan para no caer en esa exclusión social por no tener trabajo. Bueno, realmente se han ampliado, con el Real Decreto que ha salido hoy, se han ampliado las situaciones en las que se puede cobrar. Porque existían lagunas, por ejemplo, los menores de 45 años sin cargas familiares que terminaban de cobrar la prestación, pues no podían acceder al subsidio. Y, bueno, pues esas lagunas se van a cubrir. Se va a cubrir también a los trabajadores eventuales agrarios, que también es algo que teníamos pendiente, de poder hacer que estos trabajadores puedan acceder también a esta cobertura. Pero, bueno, pues al haber eliminado, como en este decreto se elimina, la renta activa de inserción, por ejemplo, el subsidio para migrantes retornados o para las personas excarteladas, pues estos son flecos que están quedando y que nos gustaría saber cómo van a quedar, si se les va a pasar directamente al sistema de servicios sociales, a cobrar el ingreso mínimo vital, o cuáles son las soluciones a estos casos que propone el Gobierno de España. Y que ya escuchan ese Gobierno de España. Entre esas soluciones hay muchas dudas por parte de los dos sindicatos, porque no se ha contado con ellos, como tampoco se ha contado con la patronal, con COE, para poder concretar precisamente la cuantía que ayer se anunció, por parte del Consejo de Ministros, de 570 euros para esos seis primeros meses del subsidio por desempleo. En Castilla y León, Nieves, la población mayor es superior a la de otras autonomías y hay una de las partes de este acuerdo que supone congelar el subsidio a los mayores de 52 años. Es decir, ellos no van a tener la opción de subir a los 570 euros, sino que se van a quedar en los 480 euros actuales. ¿Perjudica más a nuestra comunidad una medida así? Pues espero que no. Realmente el hecho de definir tramos, distintos tramos, cuantías en distintos tramos, los seis primeros meses, el primer año, pues esto es un mecanismo para estimular la vinculación al empleo. Es decir, además es que incluso incluyen como un motivo de suspensión del subsidio, pues el no realizar acciones que fomenten la ampliabilidad. En el caso de los mayores de 52 años, pues muchas veces hay otras cuestiones que pueden explicar el no poder acceder a un empleo y no es porque no lo busquen, no porque no tengan una experiencia válida para el mercado laboral, sino porque realmente las personas mayores o más mayores, porque 52 años no es ser mayor, tranquilidad, todos. Eso es. Pero es cierto que no son bienvenidos o no somos bienvenidos en el mercado laboral, que me incluyo. Bueno, entonces a lo mejor en otros casos la existencia de los tramos o de una mayor cuantía al principio está orientada a fomentar esta empleabilidad o esta búsqueda de empleo. En el caso de los mayores de 52, personalmente me parece más adecuado que sea una cantidad fija, porque normalmente el tiempo que se cobra es más, es durante más tiempo, entonces será hasta la jubilación. Y aunque también han reducido la cotización al 100%, no al 125%, como estaba hasta ahora, hay que tener en cuenta que el salario mínimo ha subido un 46%. Entonces, realmente, al subir el salario mínimo, la cotización también sube en el caso del subsidio para mayores de 52. Bueno, pues desde luego un problema que habrá que ver cómo se aborda en sucesivas medidas el del edadismo que hemos planteado anteriormente con la nación de eufemia, que también hemos abordado con Nives Granados, que afecta desde luego a una comunidad como Castilla y León, donde la pirámide poblacional siempre tiende hacia edades más elevadas. Y agradecemos, desde luego, que haya desgranado este acuerdo, esta subida del subsidio por desempleo. Aquí en esta tarde vive Castilla y León a la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Castilla y León, a Nives Granados. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un saludo muy cordial. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. 30.750, lo han devuelto de torrelodones. Llévelo pa' alegrar a su parienta que le van a tocar 10 millones. Casi nada, pa' comprarse un vagón de jamones. Después de trincar, y una cama con siete colchones para luego dormir la tajá. Catalina, Catalina Fernández y Gallo nacían un brete. Encapié dos docenas de gallos y tres de juanetes. Natural, tú no ves que me jarto de andar de aquí para allá igual que un cartero. Pues estoy por mi madre estroza y más en maya que el perro un barbero que se come jabón de afeitán y le sabe al pringado el puchero y al pobre animal. ¡Tracatrán! Qué inconfundible, qué inconfundible. Desde luego, la voz de la faraonita. La acabo de bautizar a Lolita. Es casi tan inconfundible como la de su madre y dirán, ¿y por qué la lotera? Esta canción de Lolita. Bueno, pues porque vamos a hablar de la lotería de Navidad. Que no se asusten, va a ser dentro de dos días. Ya saben, el 22 de diciembre, como cada año, llueva, nieve, haga sol o haga frío, sea domingo, martes, sábado o como en este caso, viernes. Y de ello le vamos a hablar hoy porque aquí estamos preparando un programa especial, ¿verdad, Iván Álvarez? ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Hola, Carlos, de nuevo. Para ese día 22, para contarles en riguroso directo todo lo que pasa en la Lotería Nacional y todos los premios que pueden y que esperemos que sean muchos y que toquen en Castilla y León. El sorteo que se va a celebrar como es costumbre el viernes, día 22 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Real de Madrid. Mañana jueves, en la víspera del sorteo, va a tener lugar ese ensayo general con los niños y con las niñas de la residencia del internado de San Ildefonso de Madrid. Y sí, el viernes lo vamos a contar aquí en la sintonía de Vive Radio a partir de las 8 y media de la mañana. Mañana nos citaremos en esta misma sintonía, en la de Vive Castilla y León, con Diego Rivera y con Lidia Veiga, que son los conductores del programa, pues para que nos cuenten un poco los detalles que tienen preparado, que seguro que hay alguna sorpresa que merece la pena, alguna sorpresa interesante para el sorteo, pero lo principal es eso, cortar el sorteo, que se repartan muchos millones y que ojalá caigan muy cerquita, que caigan muchos aquí en Castilla y León. Desde luego, pero no te quites mérito tampoco que en parte de esa preparación, de ese programa especial por el sorteo de Navidad, también has tenido mucho que ver porque hay muchas curiosidades acumuladas a lo largo del tiempo aquí en Castilla y León con respecto a este sorteo de la Navidad. Sí, en lo que tiene que ver directamente con nuestra comunidad, con Castilla y León, hay que decir que nuestra región es la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante en este año, con una media de 113 euros por persona. La segunda es La Rioja con 108 euros y Asturias completa el podio con 107 euros. Le siguen, por ejemplo, Aragón, Cantabria, el País Vasco, la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha. En cambio, aquellas comunidades autónomas que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla con 16 euros por persona y de Ceuta con una media de 17 por persona seguidos de los de Baleares Canarias, Cataluña o Navarra. Llama la atención que sea precisamente Castilla y León, es verdad que es un territorio extenso, pero bueno, aquí es donde tentamos más a la suerte. Quizá lo mejor también sea por la calidad de vida que se puede tener aquí, siempre hablamos de esos salarios más altos, más bajos en algunos puntos de España y buscamos a lo mejor compensar un poco a través de la lotería. Desde luego, porque son nada más y nada menos que más de 40 euros superior el gasto de los habitantes de Castilla y León a la media del conjunto de España que está en torno a 70-71 euros según me comentabas esta mañana y quiénes son dentro de Castilla y León los que más gastan, Iván. Los sorianos, yo creo que es un tema recurrente, siempre lo hablamos, pero es que es así, los sorianos con una media de 13 décimos por persona son los españoles que más compran para la lotería de Navidad, imagino que lleven todas las terminaciones y en alguna además repitan, después de los sorianos aparecen los burgaleses que compran una media de 7 décimos por persona mientras que los segovianos o los palentinos suelen adquirir 6 décimos y te estarás preguntando, Carlos, seguro que también muchos de nuestros oyentes lo hacen, ¿cuál es la provincia o los habitantes de qué provincia son los que menos gastan en lotería en Castilla y León? Son los vallisoletanos y eso que cuentan con una administración de lotería como es la Rana de Oro en el centro comercial Río Sopin en Arroyo de la Encomienda que el año pasado sin ir más lejos repartió el gordo un cuarto y un quinto premio. Desde luego va sobrada de premios esa administración un gordo que además Iván no solo tocó allí el año pasado en Castilla y León hubo varias localidades que estuvieron agraciadas con este premio. Estuvo muy repartido ese 5.490 que según lo escuchas a priori son esos números pequeños que mucha gente dice uff es imposible que toque en uno tan bajo imagino que la mayoría de la gente lo sepa pero al final las probabilidades de que salga un número u otro son las mismas son 100.000 bolas son 100.000 números los que hay dentro del bombo y las probabilidades son las mismas pues ese 5.490 el año pasado que fue el gordo cayó en Soria Capital Valladolid Capital en Arroyo de la Encomienda en la provincia de Valladolid en el municipio de Colombrianos en León y en Hoyo de Pinares en la provincia de Ávila así que 4 provincias y 5 localidades diferentes en las que cayó ese gordo el año pasado Hoyo de Pinares sí creo recordar que hay otras localidades de Ávila como por ejemplo Candeleda donde también ha tocado si no una serie completa algún décimo pero hay una de las 9 capitales de provincia de Castilla y León donde nunca ha caído el gordo y precisamente es Ávila Ávila es la única capital de provincia de las 9 que hay en nuestra comunidad en Castilla y León donde nunca ha tocado el gordo de la lotería de Navidad sí que ha caído como bien acabas de comentar Carlos en la provincia pero no en la capital no se ha vendido en Ávila ciudad ese gordo de Navidad algunas se han hecho esperar por ejemplo Zamora también estaba ahí al límite aguantando con Ávila si no me equivoco cayó en el año 2021 en la capital Zamorana también ha caído en otras localidades como por ejemplo en Toro pero Ávila sigue siendo a día de hoy la única donde no ha caído lo estoy repitiendo muchas veces para ver si con un poquito de suerte les toca algo el viernes a ver si este año nos podemos ir a la ciudad amurallada a celebrar ese gordo de la Navidad y todo esto que les contamos pues es un pequeño aperitivo mañana lo emplearemos un poco más en ese espacio que tenemos de 2 y cuarto a 3 de la tarde que conduce cada día Iván Álvarez con precisamente los conductores de ese programa especial que van a ser Lidia Vega y Diego Rivera porque tienes muchísimas más curiosidades muchísimas más anécdotas muchísimos más datos que son interesantes para que la población para que la ciudadanía de Castilla y León los conozca así que quédense con estos pequeños datos que les hemos ido dando hoy porque mañana habrá más y desde luego cuando vamos a tener todo el menú completo va a ser el viernes a partir de las 8 y media en ese formato especial que vamos a dedicar al sorteo de la Lotería de Navidad que se prolongará hasta las 12 y media o puede que más ya veremos en función de los premios que caigan que esperemos como decíamos que sean muchos y que trataremos aquí como ya saben en Vive Radio muchísimas gracias Iván por estos datos un fuerte abrazo Carlos y nada pendientes y con muchas ganas de que llegue ya el viernes para contárselo a todos los oyentes en Vive Castilla y León y te escuchamos que a nadie se le olvida a partir de las 2 y cuarto vamos a rematar la escaleta que queda nada un temita por cerrar pero ya lo tenemos todo para las 2 y cuarto preparado perfecto si señor bueno pues ustedes no se vayan que ahora volvemos con más temas de Castilla y León el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el Campo de lunes a viernes cada mañana Vive el Campo aquí en Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información sé que hago todo lo que puedo y que en el fondo te quiero sé que volveremos a vernos y que será todo nuevo ninguno de los dos somos el bueno o el malo y hoy volvemos a Valencia en su semana grande informativa porque si ayer hablábamos de dos de sus pueblos una por haber incluido en la lista de los pueblos más bonitas de España como es Ampudia y otro por haber sido elegido por los telespectadores de Castilla y León Televisión como el pueblo más bello de la comunidad Carrión de los Condes bueno pues hoy les contamos que el cartel de Palencia Sonora el festival de música que se celebra en la capital palentina entre los días 6 y 9 de junio sigue aumentando con nuevas confirmaciones esto que escuchan es precisamente uno de ellos Sexy Cebras con su tema Nena también ha confirmado Pongo de La Porte y Calavento que se unen así a los nombres ya conocidos de Arde Bogotá Sinova El Columpio Asesino o Rodrigo Cuevas dentro de un cartel que averiguaremos ahora con el director del festival Juan Cruz si está ya completo buenas tardes Juan Hola buenas tardes Bueno vayan nombres de lo más granado y desde luego de más actualidad del indie español actual Pues sí la verdad que este año 2023 estamos muy contentos con la próxima edición porque hemos elaborado un cartel muy ecléctico y bueno la verdad está dando muchas satisfacciones por los comentarios de nuestro público y bueno pues como dices a los nombres ya más consolidados como son Puede estar de Bogotá Sinova pues bueno también tenemos encuentros de Valencia Sonora pues grupos emergentes con lo cual pues bueno va a quedar un cartel o está quedando un cartel la verdad que estamos muy satisfechos Emergentes pero desde luego reconocidos porque Sexy Cebras de Laporte Pongo también están siendo de lo más escuchado últimamente ¿Cómo se consiguen estos nombres? ¿Cómo se consigue convencer no solo a estos grupos sino también a otros que desde luego tienen muchísimo más cartel y muchísimo más reconocimiento como puedan ser Sinova, Guardia o Bogotá ahora en plena esfervescencia ¿Cómo se les lleva a una ciudad como Palencia para este festival? Bueno pues con mucho esfuerzo y también bueno con una larga trayectoria de Palencia Sonora ya estamos en la edición número 21 creo que ya es un festival muy consolidado y bueno todo también las agencias y los propios grupos saben de pues de la trayectoria del festival y de bueno de la popularidad y del cariño con el que tratamos aquí a todos los grupos entonces ellos también están satisfechos de participar en Palencia Sonora y es algo de lo que pues nos enorgullece Supongo que ayuda precisamente esa consolidación ¿no? el hecho de tener más de dos décadas de trayectoria ante tanto festival que está surgiendo últimamente ¿es más dura ahora la competencia que era hace 20 años? Bueno no sabría decir que si es más dura la competencia lo que sí es cierto es que bueno pues hace 20 años no eran tanto los festivales que existían por toda la España y ahora pues casi no hay ciudad que no tenga uno o dos o varios festivales ¿no? creemos que estamos ante el evento de moda pero sí que también señalar ¿no? que Castilla y León pues tiene a festivales que son ya muy longevos ¿no? Sonorama Ebrovisión y Palencia Sonora tienen más de 20 ediciones todos ellos con lo cual podríamos decir o afirmar ¿no? que Castilla y León es una gran región para los festivales Precisamente hablaba ahora de esa proliferación y de que cada vez hay más festivales desde luego más que hace dos décadas se ha surgido durante estos últimos años mucho esa polémica ¿no? sobre la posible burbuja que pudiese existir sobre este tipo de eventos ¿es tal? es decir ¿existe esa burbuja o hay vida para muchos años para propuestas precisamente como las que comentábamos como Ebrovisión como Sonorama como Palencia Sonora que ya tienen 20 años a sus espaldas a sus espaldas de experiencia? Bueno yo creo que como decimos estos festivales les avala esta gran trayectoria ¿no? lo que sí que es cierto que bueno sí que parece confirmarse en España así lo dicen en los medios que es una burbuja que es una burbuja pero de momento hay público para sustentar todos estos festivales ¿no? hay muchos que están naciendo hay otros que también se están consolidando pero a día de hoy creo que los festivales están siendo pues el soporte de la música en España ¿no? a diferencia de las salas ¿no? con lo cual también estamos un poco pues con ellas ¿no? y bueno pues creo que tiene más problemas a la hora de sustentar la música Está siendo quizá Juan la salida precisamente a un tipo de música que sigue gustando y mucho a la gente como decía precisamente por esa demanda de festivales pero que quizá en las grandes plataformas al dejar de existir o al tener mucha menor preeminencia el disco el CD antiguo y que era mucho más habitual y esa preeminencia que está existiendo de determinados tipos de música muy concretos en las grandes plataformas ¿está siendo la salida para esos otros tipos de música que también gustan y que también a la gente le hacen vibrar? Bueno estamos en un periodo o en una época en el que es cierto que a veces los algoritmos nos llevan a consumir determinado tipo de música y sí que es cierto que mucha música de la que se consume en los festivales es música del gran público y bueno que está en la primera línea pero por eso quiero un poco reivindicar también la labor de Palencia Sonora en esa segunda línea de cartel que siempre tenemos en cuenta y que en muchas ocasiones son los grupos que van a triunfar dentro de unos años también tener en cuenta que no solamente Palencia Sonora se dedica a la escena entre comillas denominada indie sino que también contempla otras opciones como puede ser la electrónica el folk la música urbana y el propio rock y bueno en este contexto de la música también señalar propuestas pues eso como la de Rodrigo Cuevas o el Nido que también un grupo de burgos que hace un folk muy renovado y que bueno pues creo que también es un gran soporte para estos grupos el tener la oportunidad de participar en Palencia Sonora desde luego una propuesta ecléctica y que como decía el director del festival Palencia Sonora ahora mismo en los micrófonos de Vive Castilla y León cuenta con grupos emergentes porque hemos hablado de esas bandas y de esas cantantes más conocidas como por ejemplo pueda ser Pongo también hemos hablado de Sexy Cebras y de La Porte esas nuevas confirmaciones también de Sinova de Arde Bogotá pero que otros grupos disfrutarán los asistentes este año al Palencia Sonora Bueno pues como decía como tú señalabas en estas nuevas nuevas incorporaciones hemos incorporado a Pongo una artista angoleña que bueno pues es referente internacional del Kuduro este estilo entre la electrónica y los ritmos africanos un super show muy muy divertido y la verdad que es una fiesta lo que se prepara con este concierto de Pongo también como decíamos como había señalado hemos presentado Sexy Cebras ya muy conocidos de La Porte también o también Calavento y en la segunda un poco como anunciamos en la segunda línea hemos hecho una apuesta por otro tipo de grupos está la por ejemplo Flore Milló que es el ale sobre el que se esconde el guitaresta de Los Planetas en este nuevo proyecto tenemos otro proyecto también joven y muy novedoso como es Vesmaya también desde el País Vasco presentamos a Jofe por 440 introduciendo ahí un poco pues los ritmos más jóvenes un poco de música urbana electrónica punk una mezcla la verdad que explosiva y muy muy divertida y bueno también señalar que tenemos aparte de los escenarios de música en directo tenemos un escenario dedicado solamente a los DJs y hemos presentado pues en estas confirmaciones a Jun Prado el líder del grupo La Élite y a Umami que es presidente de Las Matas en Barcelona Un cartel desde luego completísimo y que nos ha desgranado en la sintonía de Vive Castilla y León cuando son las 2 menos 20 de la tarde el director de Palencia Sonora Juan Cruz muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de radio a vosotros por acordaros de Palencia Sonora Pues ya saben cita con la mejor música indie nacional también como nos ha comentado el director de Palencia Sonora de la electrónica del folk del Kuduro en la capital palentina esos días del 6 al 9 de junio mientras escuchan a uno de los grupos Cabeza de Cartel Arde Bogotá con este antiaéreo les dejamos que los disfruten por unos instantes antes de continuar con más temas en la sintonía de Vive Castilla y León El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo de lunes a viernes cada mañana Vive el campo aquí en Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información y de la música pasamos al cine ya saben que este año la gala de los premios de la Academia del Cine de Los Goya se celebra en Castilla y León en concreto en Valladolid y allí en el Palacio de San Benito se encuentra desde ayer expuesta la serie fotográfica Castilla y León en Los Goya que repasa la presencia de directores de actores de actrices de productores de guionistas de técnicos bueno y demás estrellas y candidatos de nuestra comunidad a lo largo de esas 37 ediciones que lleva ya la gran fiesta del cine español y que incluye esta exposición bueno pues nos lo cuenta ya en directo en la sintonía de Vive Castilla y León la coordinadora de actividades de la Academia del Cine María Luisa Oliveira buenas tardes María Luisa ¿qué tal? hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno esta exposición está formada por más de 50 imágenes más de 50 fotografías en la que los visitantes se podrán encontrar ¿qué? bueno pues se podrán encontrar a personas de Castilla y León que se dedican al mundo del cine en distintos formatos pero vamos el contexto siempre se dan los premios Goya hay fotografías de bueno las 37 ediciones anteriores de estos premios y bueno pues podemos ver fotografías de Charo López recogiendo su Goya o Enrique Gato o Patricia Conder una foto de estudio como una de las invitadas a la gala o bueno Daniel Muriel que también estuvo ayer en la inauguración en el Fotocall o Fernando Cayo presentando uno de los premios ¿no? entonces son distintos momentos que conforman la gala de los Goya desde bueno pues las fotos de estudios de alguno de los nominados como pues eso momentos emocionantes como la recogida del Goya o incluso una de las presentadoras de estos premios que fue H que también que también está como presentadora de dos de las ediciones desde luego es que Castilla y León tiene una gran presencia en el cine español y en la selección que ahora me contará en qué criterios han llevado a cabo pero desde luego no sé si a propósito o no pero están recogidas prácticamente todas las provincias está una bulense por ejemplo como Tito Valverde están un leonés como Carmelo Gómez comentaba también María Luisa Oliveira ahora que está una salmantina como Charo López una vallisoletana que desgraciadamente nos ha dejado hace apenas unos días como Concha Velasco muy bien nutridito y muy bien repartidito esa selección de fotografías muchas gracias bueno el criterio ha sido intentar mostrar como pues bueno variedad dentro de lo que son las especialidades las comunidades o sea las distintas provincias de Castilla y León y luego también tenemos la limitación del espacio y del archivo fotográfico entonces bueno no están todos los que son pero son todos los que están bueno y supongo que también lo que se quiere mostrar en ello es esa presencia que ha tenido Castilla y León y la importancia que tiene el cine en esta comunidad si desde luego el talento como lo decimos nosotros de Castilla y León es muy importante para el cine español esta exposición lo que quiere ser es una muestra de ese talento que tenéis en vuestra comunidad autónoma también como los Goya se trasladan este 10 de febrero a Valladolid pues nos parecía muy importante tener una exposición que ponga en valor a bueno al talento castellano leonés de hecho ayer uno de los comentarios más bueno aunque sí tomas veces fue el de no sabía que había tanta gente en Castilla y luego que había pasado por los Goya entonces bueno pues que se vean desgraciadamente no están todos por las limitaciones que te he contado antes pero sí hemos intentado que haya una representación lo más amplia posible dentro de nuestras posibilidades un talento que desde luego ha disfrutado el cine español durante las últimas décadas y María Luisa ¿cómo está actualmente la situación del cine en la comunidad? ¿cómo se ve desde la academia del cine? ¿está disminuyendo esa presencia de Castilla y León dentro del panorama cinematográfico del país? pues mira yo te voy a hablar en términos generales este año hay más películas que el año pasado hay más cortometrajes que el año pasado con lo cual creo que el talento no puede estar disminuyendo si tenemos más números de largometrajes cortometrajes entonces Castilla y León forma parte de todo esto y por supuesto yo creo que es un talento en el que se ve es un talento muy visible y además de una gran aportación hablábamos antes de Concha Velasco una señorita de Valladolid que aportó muchísimo al cine español y que además en la exposición tiene un rincón que quiere ser también un homenaje bonito también hay un vídeo en el que bueno pues se recoge el momento en el que ya fue premiada con el Goya de Honor en 2013 y bueno pues quiere ser una apuesta en valor del talento de Castilla y León que no creemos para nada que esté disminuyendo sino que aporta siempre y cada vez más pues desde luego está muy bien conocer precisamente esta perspectiva que se tiene desde el lugar central del cine en España como es la Academia del Cine Español para saber y para muchas veces quitarnos ese sanbenito que a veces llevamos o que nos ponemos nosotros a nosotros mismos aquí en Castilla y León de que no somos tan buenos pues efectivamente Castilla y León sigue aportando y seguirá aportando mucho al panorama cinematográfico español y bueno esta exposición María Luisa no será la única actividad del previo de esta gala de los Goya de ese 10 de febrero ¿qué más va a poder disfrutar el ciudadano de la comunidad para abrir boca de cara a ese día? Pues va a poder disfrutar de muchas cosas porque esto es el pistoletazo de salida como quien dice porque a partir de enero y durante las tres semanas previas al día 10 de febrero que es la gala pues tendremos proyecciones en el Teatro Carrion de las nominadas a mejor película mejor dirección Nobel o animación también tendremos actividad educativa con los centros educativos de allí de Valladolid iremos al centro de pajarillos a hacer una actividad con los chicos de los talleres y también con el barrio haremos una exposición urbana que de gran formato en la bueno pues en una de las calles principales como es la calle no me acuerdo la calle Santiago seguramente la calle Santiago sí perdón a la que va hasta la Plaza Mayor y bueno pues intentaremos tener encuentros con los distintos nominados y bueno pues va a haber una nutrida una nutrida representación de nominadas y nominados por allí por Valladolid además en la ciudad que el ayuntamiento se está involucrando y también mucho la para que tengamos la presencia de los premios bollas en Valladolid pues habrá ocho réplicas gigantes una réplica más pequeña en el ayuntamiento habrá iluminación de edificios y bueno pues todo esto iremos concretando lo a su debido tiempo pero que sepáis que va a haber una agenda muy nutrida de premios Goya y en torno a los premios Goya pero siempre con el objetivo de que los ciudadanos de Valladolid de Castilla y León se sientan completamente implicados porque bueno la intención cuando se sacan los premios de Madrid es que bueno pues que las distintas comunidades y ciudades participen desde luego como adelanto ha estado fenomenal porque por lo que hemos podido escuchar y para que sepan los castellanos y leoneses que van a tener en Valladolid ocho réplicas si no me equivoco ha dicho de esos cabezones de esos premios Goya con los que supongo que la gente se podrá hacer fotos por las calles y además según nos comenta precisamente la coordinadora de actividades de la Academia del Cine María Luisa Oliveira van a venir las estrellas los días previos también para que puedan pasear y la gente los pueda encontrar por las calles si haremos encuentro con nominados haremos encuentro con nominados y luego las películas que forman parte de la terna mejor película irán acompañadas de parte del equipo que tendrá luego un encuentro con el público entonces si estamos trabajando en cerrar el calendario y en cuanto que lo tengamos en nuestra página web AcademiaCine.com se irá actualizando todo lo que lo que vayamos cerrando o sea que lo pueden consultar y también el Ayuntamiento de Valladolid nos comentaba ayer que van a habilitar una página especial para que todo el mundo pueda consultar las actividades desde luego un calendario completo y una manera como comentaba precisamente la coordinadora de actividades de la Academia del Cine de implicar a toda la población no solo de Valladolid sino de toda la comunidad de Castilla y León que precisamente es la protagonista de esta exposición que se puede disfrutar precisamente y entiendo María Luisa que hasta el día de febrero hasta el día de los Goya y en el Palacio de San Benito se puede disfrutar hasta el 25 de febrero incluso más incluso lo alargamos dos semanas más para poder vivir esa resaca de los premios Goya también disfrutando de todos esos actores actrices directores y demás personal técnico del mundo del cine que ha salido de aquí de nuestra comunidad que sigue generando cantera y sigue generando calidad en el cine como nos comentaba la coordinadora de actividades de la Academia del Cine a quien agradecemos que nos haya atendido cuando quedan ocho minutos para los dos de la tarde en esta tarde de Vive Castilla y León muchísimas gracias María Luisa Oliveira muchísimas gracias a vosotros un placer en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero y vamos como cada viernes no, es broma hoy es miércoles pero es que hoy Lida Vega ¿qué tal? muy buenas compañera de Lida Radio buenos días buenas tardes buenos días bueno es una hora buenas noches y buenas a todos es una hora complicada no sabes qué decir si buenos días o buenas tardes es verdad que siempre entre las 12 y las 2 de la tarde uno no sabe si son buenos días o buenas tardes pero bueno aquí hemos cogido la costumbre de decir buenas tardes aunque admitimos desde luego esos buenos días y hoy nos vienes a hablar de cartelera aunque sea miércoles porque hay estrenos efectivamente llegan fechas navideñas es verdad que el viernes a lo mejor estamos ya imagínate que te ha tocado la lotería pues no piensas en cine esta noche no voy a ir al cine pues puedes ir hoy y así lo dejas hecho por si toca no es mal plan yo creo que es lo que han pensado a la hora de decir vamos a estrenar películas el miércoles pues si hay mucho millonario por ahí bueno pues si llegan los estrenos llegan bastantes estrenos hoy miércoles hay otro nivel mundial mañana jueves ahora te cuento y un par de ellos quedan para el viernes pero llegan fechas de vacaciones llegan fechas de muchos planes y yo creo que ir al cine a cualquiera de los cines de nuestra comunidad es un planazo para este invierno que además hace muy bueno y disfrutamos del cine desde luego es un sitio de los más calentitos para poder estar y además se disfruta de buenas películas como por ejemplo como por ejemplo Aquaman que no sé yo si tenía frío o no porque tanto tiempo en el agua puede que sí vamos a escuchar el trailer hace cuatro años no tenía oficio ni beneficio era un vagabundo sin hogar pero ahora soy marido y padre y no lo cambiaría por nada del mundo no sé cómo te apañabas papá mi trabajo era mucho menos estresante que el tuyo bueno pues llega hasta la segunda entrega de Aquaman que es un superhéroe ¿lo sabías? sí de los de DC porque ahora hay enfrentamiento entre Marvel DC yo siempre he sido más de DC por Batman y Superman pero no precisamente por Aquaman Aquaman es Superman y llega esta segunda entrega que al no haberle podido derrotar por primera vez Black Manta todavía está impulsado por esa necesidad de vengar la muerte de su padre y no se va a detener ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico tridente negro le va a tocar llamar a su hermano Orbs a Aquaman para poder ponerse en guerra con este Black Manta y juntos dejar de lado sus diferencias para proteger el reino y salvar la familia de Aquaman desde luego una película que ahora en esta época para los chavales para que los más pequeños disfruten es el mejor momento para estrenarla y hay más hay más efectivamente a fuego lento como cantaba Rosana pero en este caso no es de Rosana ¿conoces esta salsa? ¿podrías decirme que lleva? torcino ahumado champiñones ¿me traes la crème fraîche? ¿el carré de ternera por favor? ¿el Napoleón de la gastronomía el príncipe el rey perejil bueno pues a fuego lento está ambientado en el mundo de la gastronomía francesa en 1885 la relación entre Eugene cocinera de prestigio y Dodín el gastrónomo para el que trabaja desde hace 20 años pues están cada vez más enamorados el uno del otro su vínculo se convierte en un romance y da lugar a deliciosos platos que van a impresionar incluso a los chefs más ilustres del mundo es como una película muy suave muy romántica muy bonita y vamos a una española venga ay 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 que es Luis que llegan 10 minutos cuando esté bebiendo el vino llegas tú y le das la noticia Luis he descubierto la manera de saber cuánto tiempo de vida le queda a una persona ahora vas tú y le cuentas que te vas a morir en 24 días yo no le puedo contar eso que va a ser un desastre es tu mejor amigo también es tu amigo pero el que se muere eres tú gracias seguro que está todo bien ostias sorpresa sorpresa bueno pues cuánto me queda sorpresa Kira Miró Salva Reina y otros actores españoles también muy conocidos llegan con esta película cuánto me queda en la que una pareja de médicos con una vida estable descubre de repente la corta esperanza de vida de uno de ellos han encontrado el modo de ver cuánto nos queda cada uno se lo hace de prueba y dice oye que te quedan 24 días entonces quedan con los amigos para contárselo a mí eso que no me lo hagan porque yo tampoco yo tampoco quiero así que en este a ver cuánto me queda llega a los cines con sello español y mañana como te decía hay un estreno a nivel mundial se han olvidado si en España se estrenaban el miércoles el viernes han dicho mira el jueves 21 se estrena el documental de la última gira de Beyoncé bueno pues el viaje el renacimiento de Beyoncé desde el inicio de la apertura de la gira en Estocolmo en Suecia hasta el final en Kansas City se va a tratar en este documental de una de las grandes de la música Beyoncé yo no sé si eres fan una de las mayores divas si no la mayor que existen actualmente poquitas habrá con mejor voz y sobre todo con mayor presencia internacional en el escenario pues ya te puedo decir que este documental renacimiento es un auténtico una auténtica maravilla se ve Beyoncé en su pleno esplendor además seguro que tiene buen productor porque teniendo a su marido como productor musical y también cinematográfico eso no puede salir mal vale y último los estrenos infantiles llegan el viernes empezamos con unos pequeños patitos bueno pues migración un viaje patas arriba llega a los cines para los más pequeños y además justo antes hay que ir antes porque van a proyectar en el corto alunizados de Vector el villano de Groom y villano favorito así que tenemos corto y tenemos la película de migración un viaje patas arriba muchísimas gracias Lidia Vega de nuevo como cada viernes en este caso miércoles por habernos traído la cartelera y ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio pero no se olviden que a las 2 y cuarto volvemos en Vive Castilla y León con la voz de Iván Álvarez hasta ahora